Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, solicita a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, informe sobre las acciones para cumplir con el mandato del artículo 127 constitucional, donde se indica que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República. Estados Unidos emite una alerta sanitaria por cinco casos de malaria propagada por mosquitos en los dos últimos meses. Cuatro contagios son confirmados en Florida y uno en Texas. Se trata de los primeros casos locales en 20 años. México lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023 con un total de 86 preseas, 26 de oro, 32 de plata y 25 de bronce. Le sigue muy de cerca Colombia con 54 metales, 28 de oro, 12 de plata y 14 de bronce, mientras que Cuba ocupa el tercer sitio con 59 medallas totales, 20 de oro, 17 de plata y 22 de bronce. Shakira revela que se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué mientras su padre se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. En entrevista para la revista People, la cantante pensó que no lograría salir de la tragedia emocional, pues sentía que su padre estaba a punto de dejarla en el momento más complicado de su vida.